Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que este empiezo de una semana llena de bendiciones y en esta ocasión les traigo el haul de la campaña número 12 de Belcor, Ecuador con sus catálogos de Saison, Lebel y Essica Bueno, la cajita me vino así chicas, bastante gordita y tenemos en lo que es la línea de Saison, me hicieron un pedido de este perfume Fizz que es una línea maderosa Bueno, huele muy rico y dentro del catálogo incluso venía con un pequeño probador También me pidieron de Essica esta Natural Care gigante que es de un litro, si no estoy mal Sí, esta es la pomegranate y canela que es muy rica, si ustedes han probado la línea de Saint Eves tiene la misma sensación También me estuve solicitando este Bisexy Rizos Chic que es para estilizar sus cabellos rizados Yo lo he utilizado durante mucho tiempo y funciona bastante bien Esta es de la línea de Saison También me estuvieron pidiendo este paquetito de aquí, de la línea de Saison Esta es mi sexy Estas tienen una nota de sándalo y vainilla Este viene con un poquito de escarcha y... Esta no, la cremita no pero es una loción para el cuerpo Ustedes saben que comprando estas dos Pues este es para si potencializan el olor de sus productos Miren, ahí se debe la escarcha También me estuvieron solicitando este Este es de una clientita y este es de otra Dice que es para nutrir el cabello, para reparar las puntas abiertas y para proteger del daño térmico Así que está buenísimo, chicas Este es de la línea de Essica Es el Olio Essence Pro También me solicitaron de Essica, de la línea Ritualesa Este jabón líquido para el cuerpo que huele riquísimo a avellanas Que también tiene una función como para relajar el cuerpo De la línea de Saison me solicitaron este perfume viva Que tiene notas de flores, frutos exóticos y la fuerza de las flores del oto Me huele muy rico También de Saison me estuvieron solicitando este pack de aretitos Este paquetito de aretitos que pues yo ya lo abrí para verificar que todo esté bien Y si, gracias a Dios, todo está muy bien Este es el pack, el paquete Peace and Shine Y vienen en total 12 aretes Están muy bonitos, chicas Y son muy buenos Yo se los recomiendo, las líneas de Essence son muy buenas De mostradores me estuvieron solicitando este de el ácido hialurónico Si no estoy mal Este es el ácido, el suero facial antioxidante, perdón Y estas muestras de la base de Saison de la Estudio Look También me estuvieron solicitando esta muestra de la Bio Resist de Lebel Es el suero, la cremita por el rostro de noche y la cremita por el rostro de día Está muy bueno y una opción muy buena para sus clientes para que puedan probar los productos Me estuvieron solicitando este delineador de ojo punta plumón, punta pincel, perdón El Line Forever de Saison en el tono negro Dentro de mi pack de bienvenidas de las nuevas Me vinieron estos tres productos de Essica Que es un plumón, tatú Un color, este es el... Iconic y esta mega full size Todo negro, estos dos negros, perdón Y este es el tono pimienta caliente Yo lo tengo en el Perfect Match Así que pues también lo voy a poner a la venta Me estoy solicitando para mí este Mom Lebel Que huele riquísimo Este es de Lebel, así mismo por su nombre Hay quienes lo aman y hay quienes lo odian Yo en lo personal lo amo Huele súper rico, chicas Y tiene una presentación muy bonita Es una presentación de 40 ml Pero completamente vale la pena Tiene notas, es un olor oriental floral Muy rico y también tiene esas notas gourmet Que tienen como unas pequeñas partículitas de comida Huele muy rico Una percepción muy bonita a los aguas Voy a ver en la bruma Muy rico, muy rico Se los recomiendo Es un perfume muy, muy delicioso Aprovechando, en esta ocasión Tuvimos la semana, el Día Mundial del Labial Así que aproveché en comprar Estas paletitas Que estaban a un mega precio Yo me compré tanto la Nude como la Berry Para tenerlas en stock Y poderlas pues Dar a conocer a los clientes Aquí vienen tonos mate Y tonos satinados muy bonitos Me hubiera gustado que pongan las líneas enteras Con todos sus tonos Pero no, no me pusieron así No nos daban mucho a elegir No sé qué pasó chicas Hubo un labial que yo no pedí Perdón, un labial que pedí y no está aquí Pedí, aproveché en pedir Un Infinity Este sí está aquí Es en el tono Oigan, el tono de este Infinity no viene Pedí un Infinity Pedí dos Infinity Pero solo me han venido uno Me pedí un Rouge Para completar mi colección Y me pedí también Un Duo Amplifying Pero les digo que pedí de estos dos Y solo me han venido uno No sé qué pasó No sé qué pasó aquí Saben qué Déjenme abrirlos Porque yo ahorita me quedé como que ¿Qué sucedió? Déjenme abrir el Duo Amplifying He escuchado muchísimo, muchísimo de él Las demás consultoras suben videos Y dicen que están muy bonitos Así que pues Estaba con la duda Pero O sea, Debel es otra cosa Miren cómo viene Debel Viene cómo viene Saison Y Miren cómo viene ese capta Esto es otro nivel Este es otro nivel muchachos Este es el Duo Amplifying Y es el tono Este es el tono Este es el tono Rose Bourgogne Como digo De este A nosotros no nos daban elegir Solo venía este tono Este labial En una punta Viene Como una especie de delineador Y en la otra Viene Para rellenar el labio De otro tono Como pueden ver Son dos tonos distintos Un tono más clarito Y un tono más oscuro Entonces para que se den Esa ilusión Del labio Más grueso Este Que es el tono Más oscuro Viene como una brochita Como para que ustedes puedan Rellenar el labio Y este Que es el tono Más clarito Viene A ver no estoy mal Este de aquí Es para rellenar Porque viene una esponjita Y este Viene para que ustedes Le den la formita A ver ahí Y este es una brochita Para que ustedes Se den la forma Se deline Está muy bonito el tono Este Está muy bonito Me hubiera gustado Poder elegir Pero bueno Ni modo Digo Yo pedí dos infinites Y no sé Qué pasó Solo me ha llegado Uno Y no sé Qué pasó ahí Porque yo pedí Dos Pues ya Ni modo Este es el Rouge Level Déjenme poner Este acá Para no cargar Todo esto Este es el Rouge Level Miren Esta cajita Tan bonita Este viene En una caja Ploma Y el Infinite Viene En una caja Doradita Miren Esto tengo Para enseñar Este que es el Rouge Es plomo Y este que es el Infinite Es dorado Este es el tono Salmon Salmon Red Está muy bonito Claro que tienen Que batirlo Y todo Porque si no Se ve como Pastosito Está muy bonito Este tono Chicas Este tiene Como un acabado Terciopelado Digo que Los Infinite Son muy lindos Son muy lindos Muy lindos Muy lindos Del Infinite Me compre El Coco Abiter Que está Muy lindos Y a diferencia De los Mate De Essica Y de Saison Este no te deja Los labios resecos Te lo puedes poner Lo ponen Y todo Y tu labio Queda muy bonito Ay muchachas Déjenme reírme Para que no me dé coraje Me vino un Infinite En barra Yo pedí Un Infinite De Pedí Dos Infinite Líquidos Yo pedí De estos Yo pedí De estos Chicas Y me llegó Esto Ay Por Dios Que tono Es Ni siquiera Red Wine Es de tono Red Wine No le hago Swatch Porque No sé todavía Si lo voy a vender O no Ay Muchachas 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 Este no fue Lo que yo pedí Choticas Chicas No sé Qué raro O sea No fue lo que yo pedí Pero bueno Este También Me pedí Eh En una Oferta Que hubo De 24 Horas Me pedí Dos Viter Dos Viter De la nueva Colección De Saison De los tres nuevos Colores que sacaron Ahora Último De Saison Voy a abrir Uno Porque El otro Lo voy a estar Lo voy a estar Vendiendo O sea Voy a ver Miren Este tono Este es el tono Viter Sabe Que me he llegado Lo que han querido Porque yo Hay labiales Que no he pedido Y me han llegado O sea No sé qué pasó También Me pedí Dentro De Este Este día De labial Que ha sido Horroroso Perdón Pero no me gusta Cuando me llegan Cosas que yo En realidad No pedí Me pedí El tono Rose New Yo lo tenía Pero lo regalé Entonces Me gustó Y me lo volví a pedir Este es el tono Rose New Es un tono Muy bonito Chicas No tengo los labios Despintados Pero es que quiero Probar este Con ustedes Y me pedí También El tono Valentine Pero este Lo pedí De catálogo Este Como les digo Estaban Pero no estaban Para que uno Eligiera Sino solo Unos dos O tres Tonos No estaba Toda la línea Así Entonces Ni modo Pues Me tocaba Uno Elegir Dentro De lo que Estaba Ahí Este es El tono Valentine Muy Muy Bonito Voy a probarlo Acá Con ustedes ¿Veis? Queda un poquito Parchoso Pero la verdad Es que no se nota Mucho Me gusta mucho Chicas Este es el tono Valentine Está muy bonito Y También Me pedí Este Lapisito Color Blanco De Saison Para los ojos Que Muy bonito Me gusta También Me estuve pidiendo De Saison Este Este El Extra Time Mate De larga Duración En el tono Nude Toupe 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 Nude Toupe No lo voy a Bueno saben que Si lo voy a abrir Porque si no No lo voy a hacer Lo que no lo voy a hacer Porque no sé si me lo voy a quedar O lo voy a vender Chicas Está muy bonito Un tono Nude Muy bonito Y un tono Mate Ok Otra cosa que si me pedí Fue Esta cosa Maravillosa En esta campaña Que estamos corriendo Ya que es la campaña Número 13 Viene en el catálogo De Sika Yo me lo pedí En el área Creo que es un ganamás O en el área De liquidaciones La verdad no recuerdo Chicas Pero yo Les aconsejo Si ustedes son consultoras Que realizan Todas esas áreas Para buscar los productos Este es el Sika Pro Color Glow En el tono Cherry God Viene un iluminador Y un rubor Aquí dice iluminador Y acá es de rubor Están bien perdidos Como digo Aquí están Chicas Voy a meter el swatch Por acá Porque ya Por allá No me queda espacio No sé si me voy a pedir El otro tono También ahora En esta campaña Casi el iluminador No se ve Pero así es Ah Me encantan Estos productos En barra Chicas Me encantan Tengo la piel De normal a seca Entonces por eso Creo que me gusta Ok Ok Dos cosas que yo no pedí Y que me vinieron Me vino Este Sika Pro Signature En el tono Fusion Profundo Y este Sika Hidracolor 3 en 1 En el tono Rojo Sika Y está Todos dos son En barra Estos dos labiales Yo no los pedí Pero Ya vamos a ver Que pasó Porque es que me llegaron Porque yo No les corto tiempo Me vinieron Dos muestras Del nuevo perfume De Sika Que es El perfume Vivir Es un perfume Sumamente rico Chicas Yo les aconsejo Que si tengan la oportunidad De solicitarlo Pues lo soliciten Aquí está Esta es la botellita Y Dice que es un perfume Oriental dulce Adictivas Notas de cacao Y se fusiona Con el radiante Jazmín De Samba Para celebrar A la mujer Que elige ser feliz Y disfrutar de la vida Huele muy rico Chicas Se los recomiendo Huele delicioso Y es el lanzamiento De esta campaña En Sika Me vienen Dos mostradores De él Para darlos a conocer No sé Yo creo que voy a pecar Con este perfume Y esta campaña Que está muy rico Te los recomiendo Para algunos A mis clientes Me vienen Mis catálogos Mi factura Que yo voy a revisar Que es Que ha pasado Estas promociones Que son para Pues nosotros Las consultoras Y nuestros catálogos De la campaña Número 14 Veamos que hay Level Promociona Su perfume Rosa de Melia Y tenemos A los Infinity Absolute Con Una nueva fórmula Que dice Que tiene Con esferas De ácido Y alurónico Chicas Con ácido Y alurónico Que bonita Portada Como para ponerla Atrás Aquí Si Que tal Que tenemos De novedad Nuevo 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 Ah Nuevo Tenemos las presentaciones De Ah mira Va a venir En sus presentaciones Mini Y su presentación Grande Si ustedes son amantes De las presentaciones Yo les recomiendo Esta campaña Ya que vienen El Satín El Monle El Mítica El Chic También Vienen Con su presentación Pequeña También tenemos El Mítica Este Solución perfumada Va a venir Con una nueva presentación Está Muy bonita Chicas Chicas Bueno No veo ninguna otra novedad Igual Les voy a estar subiendo Pues Las facturas En El Instagram Así que no se olviden De seguirnos Por ahí Esica Viene con Su nueva presentación En algunos de sus Cométicos Y también tenemos Una presentación Acá del Imparable Impredecible Perdón De Esica Que viene para Pues poder Flotar Y oler Tenemos Todo Lo nuevo De La Esica Pro Wow Está Muy Muy bonito Muy pro Está Muy pro Chicas Muy pro Ya tenemos Las nuevas presentaciones En esta En esta Campaña Está Muy bonito Nuevo Tenemos Las nuevas presentaciones Muy Ya llegaron Por fin Acá Igual No se olviden De seguirnos Por Nuestro Instagram Que estamos Como Arroba Baileo 2019 También No se olviden De estar Acá En la Cajita De Descripción Les voy A dejar Mi link A Mi tiendita Online Que es como Nos puede Ayudar Para seguir Subiendo Contenido Y obviamente Para poder Seguir Haciendo Pedidos Dentro De lo Que es Nuestra Campaña De Esica Y De De Belcor Perdón Y También Para poder Tener Nuestros Incentivos Como Consultoras Bien Si ustedes Están Son amantes Como yo A esta Bisutería Tenemos Cuatro Diseños En esta Ocasión Tenemos También Los Labiales Estrella De Scythe De Scythe En Promoción Así que Para que Aprovechen Muchachas Tenemos Este Perfume No Si es Nuevo Pero Yo no Lo había Visto Antes El Dancing Viene Con Un Espacio Para Poderlo Percibir Lo Que Si es Nuevo Es La Línea De Cuidado De La Piel De Scythe Son Que Viene Con Una Nueva Línea De Su Línea Skin First Así que Chicas No Se Olviden De Pasar Por Ahí Y Darle Un Vistazo También Tenemos Lo Que Es Nuestro Gana Más De Esta Campaña Y Pues Eso Creo Que Es Todo Chicas Ya No Tengo Nada En La Caja De Nuestros Catálogos Y Un Cuanto Pocito De Lo Así Que Nada Como siempre Espero que se suscriban Me dejen un like Comenten Que fue lo que ustedes compraron En esta ocasión Y Que tal les fue con esa feria Día Mundial Del labial Que a mi por lo visto Fue total Fracaso Pero Nada más Espero que Se Pase muy bonito Y No se olviden De Dejarnos un comentario Suscribirse Dejarnos mucho amor Salidnos por Instagram Y cualquier cosa Que se me olvide De decirles ahora En el momento de subir el video Pues se las estaré poniendo En la cajita de información Así que Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y que pasen una linda Y bonita semana Besitos